queridos amigos lo que ven de fondo es la caza arrozada no hola chicos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo blog estoy con la natita vamos vamos a brasil la nata va a competir en la menos 84 no más 84 only bench y vamos también con la jesu que la vamos a ver allá en en argentina porque vamos vamos vía argentina vamos a pasar por buenos aires la conexión y luego nos vamos a curitiba así que voy a tratar de ir mostrándoles todo lo posible ustedes saben que me cuesta el bloqueo pero me voy a obligar para poder compartir con ustedes todo lo que va a pasar y 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 bueno después de un largo 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 viaje estoy por fin en cazador y les voy a contar un poquito el itinerario o sea qué es lo que vamos a hacer estos días en el sudamericano como saben yo no compito pero vengo aquí a acompañar a tres de mis alumnitos que van a competir que es la jesu que compite en la menos 63 open en la natalie que compite en la más 84 open pero olivench y al benjita que compite en la menos 120 subjunior ellos compiten hoy no hay competencia hoy es cuando estamos a 66 de septiembre y hoy solamente hay algunas reuniones congresos de la fesupo y el examen de referir que voy a rendir que es referir categoría 2 tengo que dar hoy día el teórico y el día 8 que no tengo ninguno de mis alumnos que compita voy a dar el examen práctico que es juecear como juez lateral en una tanda y a ver si me saco el la licencia de referir categoría 2 si que ahí les voy a ir contando y bueno si paseo si salgo a dar una vuelta también los voy a llevar para que vean un poquito y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Y para ti también Bueno, lo logramos, vimos recién el examen teórico de referí categoría 2 y mañana le toca al fe lo dar la prueba práctica, que es básicamente jueciar en una tanda y a mí me toca el día 8, o sea, pasado mañana, así que bueno pero el teórico me tenía más nervioso de hecho que el práctico, el práctico yo creo que lo vamos a llevar bien YouTube, 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 ¿qué ha pasado hasta el minuto? ¡Uy! ¡Qué vamo! ¿Se pesó la Javi? ¿Cuánto, tío? 56.55 Perfecto, y ahora se va a pesar la Jesús Cortan 4 Cortan 4 y nos toca para que se pese la Jesús Funcione No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, un resumen cortito porque ayer se me acabó la batería y no grabé absolutamente nada. Ayer compitieron varias de las chicas, estuvo muy muy intenso, me tocó un día completo de coachar y hoy es el día de juez. Así que, bueno, eso, ya di el test, como les mostré, el test teórico, ahora es el test práctico. Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer de referee y ellos no nos puntean el jurado. Básicamente lo que tengo que hacer es juezear, estar de referee y el jurado no me evalúa para saber si pasamos el test práctico. Así que, eso muchachos, hay algunos de los chicos que compiten hoy día, hoy día compite la 79, la 66, la 74 junior por la mañana y por la tarde ya me toca, ya no tengo que estar de referee, voy a estar ayudando a mi amigo Rachel en su competición. Así que, bueno, espero que no se me acabe la batería y poder grabar un poquito más. Y, efectivamente, no grabé más. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado el video, traté de grabar lo máximo que pude, hay ratos con los que no pude grabar tanto porque estaba de juez, de coach, de mamá, de papá y en algún momento no pude grabar porque estaba sin batería o sin tarjeta, pero bueno, espero haber compartido al máximo lo que fue la experiencia del sudamericano. Les deseo lo mejor a todos los chicos que conocimos, que tengan un buen año para que nos veamos el próximo en el sudamericano y desde aquí, del parque central de Cazador, me despido. Gracias por ver el video, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, denle like, comenten, compartan, entrenen, comenten y descansen y nos vemos en los próximos videos. Chao. Chao.